DJ Cuancho Ay, Mercedita no quiere dormir Dice que le gusta la madrugada Pero se pasa la noche en vela Viviendo su propia novela A ella le gusta bailar Le gusta el whisky y la fiestecita El mochardón y la cervecita Le pone loca su cabecita Ver si la vida no vuelve a estar Como te gusta la fiesta Ver si la vida no vuelve a estar Pero que mira que te encanta la madrugada Ver si la vida no vuelve a estar Pero tú no pierdes lujo ni detalle Ver si la vida no vuelve a estar Como te gusta la rumba Te encanta la calle Si tú tomas consejos Ay, gollelo Vaya Ay, Mercedita tú no duermes nada Ay, Mercedita tú no duermes nada Ay, Mercedita tú no duermes nada Oye, no me confundas que el jamón con la jamonada Mercedita tú no duermes nada Pero que mira a ti y ya te conoce la banana Ay, Mercedita tú no duermes nada Ay, dime que te pasa, dime que tú tienes mi hermana Ay, Mercedita tú no duermes nada Oye, paya, 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 paya Ay, qué te pasa, dime que tú no duermes nada Pero que pues, paya, 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 paya Que es lo que tiene ella Vaya, dale mambo Que tú no duermes Para mujeres que les gusta amanecer Ay, Dios Dice Corazón Ay, Mercedita tú no duermes Y ti, pero que todo está rica Todo está riquerme El problema si tú eres ciento diez Pa' que te metes en la bombete El problema si tú eres ciento diez Si la caliente va pa' arriba de ti Y tú va pa' arriba de la caliente El problema si tú eres ciento diez Por eso mira, mano pa' arriba a todo el mundo Mano pa' arriba, mi gente El problema si tú eres ciento diez Vaya, dale mambo La miserita tú no duermes Ya te, ya te, ya te, ya te, ya te llevar Ay, niño Ay, pesarita tú no duermes Ay, pesarita tú no duermes Ay, mano pa' arriba la mujer es soltera Ay, pesarita tú no duermes Ay, pesarita tú no duermes Ay, pesarita tú no duermes Y te voy a decir, te voy a aclarar, mira, pa' que te lo aprenda y te lo grabé Si tú te bajas, si tú te bajas, que yo me voy caminando con tus hijos Si te la das de bamba, a trajetillo hoy, si tú te bajas, que yo me voy caminando con tus hijos Y te voy a decir, 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 te voy a decir Te voy a decir, 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 te voy a